Hey que pasa mi gente, bienvenidos de vuelta al canal de Vectes Crew Primero que todo nada, disculparnos por estar un poco inactivos La verdad es que no hemos podido ir mucho al parque y mucho menos grabar Así que pues justamente por eso hoy os voy a traer un vídeo de como es mi rutina actual de front en casa Entonces bueno, hoy enfocado un poco a lo que es el touch, las pull ups y un poco el efesto Así que nada, hoy es un vídeo un poco explicando un poco la rutina, como estoy haciendo y poco más Entonces nada, para empezar un buen calentamiento y seguimos con intentos aguantes de front de 3 segundos En touch, bajamos, hacemos la positiva, bajamos la negativa y aguantamos 3 segundos abajo Vamos a ver 3 series, los descansos ahí bien largos, series de fuerza Luego pasamos a hacer una serie con intentos de pull ups, igual Aguante, intento de pull up, subimos la negativa, bajamos y aguante Tratamos de buscar los aguantes de 3 segundos cada uno más o menos Después de eso seguimos con intentos de efesto en tuck a 90 grados Porque estamos en las paralelas bajas y pues por la altura no alcanza Así que empezamos con eso Seguimos después con intentos 5 segundos de touch con banda Bajamos, hacemos una o dos pull ups negativa y aguante sostenido 5 segundos Muy parecido como a la combinación de las dos primeras series libres pero con banda Para tratar de ganar ahí un poco de resistencia y demás Y para terminar ya pasamos un poco como a lo que son los básicos Entonces vamos a hacer un poco de tuck, remos en tuck con aguantes, en touch también En todas esas progresiones vamos viendo a ver que ejercicio nos sirven Vamos combinando, no sé, peso muerto invertido también puede servir Y los básicos de dominadas con lastre o australianas en este caso también con las barras bajas Con lastre, con chaleco, entonces nada, vamos a darle, nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 como podemos tratando de ganar mucho volumen usando las bandas con sabiduría y poco más ahora ya para matar vamos a hacer un poco de básicos, un poco de australianas, un poco de mancuernas, un poco de peso, hacer unos remos y sale por hoy, así que nada vamos a darle y solo a veces, si, si, no te importa chau, si, no te importa chau, si, no te importa chau, si, no te importa chau Listo muchachos, esa es la rutina, los básicos, tres series también Menos descanso que en las series de estáticos Y con esto ya terminamos Así que nada, si te gusta el video apóyanos con el like, comparte, suscríbete Y nos vemos en otro video